¿Qué pasa? Estamos de vuelta en Minecraft y bueno, bienvenidos a un nuevo capitulín del golpe de Heistra De Heistra Este mapa súper ultra épico Oye, ¿le queda energía a esto? Me gustaría recargar hasta el nivel 100, efectivamente Eeeh... ¡Hío puta! ¿Me lo vuelves o no? Vale, ya está Entonces, vamos a ver, vamos a continuar Sigue teniendo energía Vamos a continuar, voy a hackear esto ¿Cómo que la consola es demasiado complicada? ¡Claro, necesita nivel 3! ¡Hío puta! Y yo tengo Hacking Mode nivel 1 ¡Ah! Que se puede... ¡Ah! Se puede hacer una... ¡Vamos a correr hacia aquí! ¡Un robot! ¡Quietol! ¿Eso era un robot? ¡Ay, no lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Madre mía, estoy acojonado ¿Esto qué es? Madre mía, para hacer caca Esto va bien ¡Ay, Dios mío! No sé qué viste... ¡Ah, sí! ¡Es un robot! ¡Pero qué cojones! Madre mía, pero está lleno de robots esto ¡Corre! ¡Ay, no sé qué estoy haciendo! ¡Uh! Departamento de arte Mantenimiento de cámaras ¡No! ¡No puedo mirarlas! ¡Coño! Me vendría muy bien una tarjeta ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! No sé dónde está el robot, tío ¡Oh! ¡Al baño de las chicas otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí ¿Alguien se ha dejado la tarjeta por aquí tirada por casualidad? No, no, ¿verdad? Yo creo que tengo que ir hacia aquí Hacia ahí, ¿verdad? Vamos, muévete, cámara ¡Uh! ¡Me cago en...! ¡No, no, 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 no! ¡Me van a pillar! ¡Me van a pillar! ¡Me van a pillar! ¡Qué pringao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jodío, qué tonto soy! ¡Eh! ¡Va! ¡Déjame intentarlo otra vez! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Tengo que volver a hacer esto? Vale, no pasa nada Lo hacemos rápidamente Como ya sabemos hacerlo ¡Dámelo! ¡Oh, espera! Mira, primero hay que hackear Lo pirateo y me lo quedo Vale, perfecto Y bueno, esto como ya sé usarlo Pues no hay problema Eh... Vámonos de aquí ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Ting! Vale, entonces No sé Para allá hay un robot Que lo he visto Para allá hay otro robot La madre que los parió Aquí hay una cámara Que no para de mirar Además Vale No, 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 no Relaja, relaja la raja Creo que donde tengo que ir Es para allá Tiene toda la pinta, ¿verdad? ¡Uh! ¡Los robots! Te conviene evitarlo Vale ¡Uh! Madre mía Como mola Tiene uno de clavos Y de todo ¡Ah! ¡Hola, robot! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Hackeo! ¡Mail! ¿Qué dirá? Hola, Sandro Si quieres ver los nuevos diseños de robots Tienes que visitar A Hank En la cámara de mantenimiento Tiene un montón de Llaves De repuesto para el ascensor ¡Oh! La cámara de mantenimiento O sea, debería ir A la cámara de mantenimiento Que no es donde estoy, ¿verdad? O esto sí que es lo del mantenimiento No, esto es filing cabinets No sé cuántos Aquí ni nada Vale ¡Ah! ¡Mierda! Me gustaría Ah, aquí está lo de mantenimiento Pero no tengo tarjeta ¿Viene el robot? Creo que viene para acá Mierda O se mete dentro ¿No? No, no se mete dentro Vale Vale, 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 vale Aquí hay algo de investigación De no sé qué Mierda Está el robot por allí Uh, se lleva una recarga ahí Aquí hay una recarga, tío Eh, recarga Es demasiado complicada ¡Mierda! Oficina de seguridad ¡Uh! ¡Dios! ¡Esta es la oficina de seguridad! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! A ver Security offices Allowed to reset Y ahora Level 1 Oh, sí, 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 sí Oficina de seguridad Toink Y esto Ah, desactiva la cámara Sí, señor Desactiva cámaras A tomar por culo Una cámara menos Vale, entonces Aquí no hay Tarjetas por aquí ¿No? Pero sí que hay un robot Cercano Cabrón de él Vale, aquí Las cámaras aquí No me van a detectar Porque está el bloque este Así que no hay problema Eh, aquí yo no sé lo que es Pero me voy a acercar Ya que me puedo mover para allá Que esto está desactivado Perfecto, tío ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Qué tonto soy! Ahora vamos a meternos para aquí ¡Ah! Otro ascensor Este supongo que tendría que cogerlo para bajar Cafetería Hacking Research ¡Ah! ¡Es demasiado difícil! ¡Mierda! ¡Robot! ¡Hío, puta! ¡Vienen! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Bistro! ¡Ere un bistro! ¡De la práctica! ¡Uh! ¡Cojones! Están a punto de pillarme, tío Me cago en la leche, puta Y no sé qué era eso A lo mejor me tenía que haber metido por ahí ¡Uh! O por aquí Eso es el baño, tío Yo por ahí no me meto Me voy a meter por aquí ¡Un pollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pollas! ¿Qué pollas hacéis? ¡Un pollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el pollo volador! ¡El pollo volador! ¡Ah! Esto es donde no podía entrar Porque era demasiado complicado ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Mmm! ¡Hackeemos este mail! ¡Ja! ¿A qué te requieres Con que tienes la tarjeta Incorrecta? La recarga de... O sea, la administración de recarga Te debería de haber dado La, eh... Keycard verde Y el mantenimiento de cámaras El amarillo Pido una cosa muy simple No puedo creer que Richard La haya liado Con una cosa tan sencilla Mis disculpas La regalamos el domingo Por la mañana Encuentra la amarilla Y la verde Las tarjetas amarilla y verde Te voy a encontrar ¡Correcto! ¡Uy! Una estación de recarga Vamos allá ¡Twink! Vale, o sea, tengo que Los objetivos son Encuentra la tarjeta verde Encuentra la tarjeta amarilla Coge la, eh... Actualización de recarga La actualización de hackeo Y vete al... No sé qué Vale ¡Qué susto me he dado! ¡Hola, pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! Oye, el pollo ¿Os habéis dado cuenta Que el pollo Tiene toda la pinta De ser la cámara de seguridad? Solo pone el... ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! Los pollos son las cámaras de seguridad ¡Los pollos Son las cámaras de seguridad! No puede ser Madre de la mano hermosa Venga, vamos a ver de aquí Anda, no puedo subir ¡Yepa! Estoy escuchando un robot ¿Qué es esto? ¡Oh! Hacking ¡Uh! Tengo una hacking Level 2 ¡Puta madre! Lo que tengo también Es un nivel de búsqueda demasiado alto Creo que me van a pillar ¡Ja, ja, ja! Hacking level Level 2 Cloink ¡Hm! Ahora ya puedo coger la... La... El de investigación ¡Coño! ¡Eh, sí! Estos todos jugando a Minecraft Aquí con la animación De un pollo ¡Me cago en! ¡Ja, ja, ja! Consumo energía De 10 unidades por uso Este modo permite El usuario de la consola De este nivel 2 Con un... A un menor coste de energía ¡Maravilloso! Esta recarga no era necesaria Pero bueno, la hago Porque estoy muy loco ¡Ah, amigo! ¡El robot! ¡No, no, no, no! ¡El robot! ¡El robot! ¡El robot! Vale Que viene para acá ¡Ja, ja, ja! Voy a esperar a que se vaya De hecho Por si acaso voy a cerrar la puerta Que así no me ve ¡Hola! ¿No me ves? ¡Gilipollas! ¡Ja, ja, ja! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Tanana, na, na, na! ¡Tanana, na, na! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, vale Vamos a dejarlo de tonterías Vámonos de aquí ¡Wow! ¡Vistro! No, por aquí ya había venido yo ¡Mierda! Visto, coño A coger la recarga De... Viene, viene el robot Viene el robot Sí que puedo venir A coger esto ¡Uh, no, 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 no! Aquí viene el robot ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Vale Voy a esperar a que pase Voy a esperar a que pase Que si no es una movida ¡Que te cagas! No veo nada, tío Es que no veo Me va a pillar de lleno ¡No puedo con la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanana, na, na! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Tanana, na, na, na! ¿Eso qué lleva? ¿Research? Search Research, search Vale Hacking mode Level 2 A ver un momento Que se vaya el robot ese De los cojones ¡No, no, 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 no! ¡Dios, qué cabrón! ¡Me ha pillado un montón, tío! ¡What a heaviest! ¡What a heaviest! ¡Toma ya! Aquí tengo la tarjetica Eh... Sensor mode hacking ¿Qué dice? Vale, la game band ahora puede almacenar Hasta 150 unidades de energía Sin dejar poder mostrar Sus objetivos actuales ¡Uh! Perfecto Ya tengo la yellow card O sea, que ahora puedo entrar En el ascensor seguramente no Pero en el otro lado que había allí Sí ¡No! ¡No! Perfecto, tío Ya tengo la tarjeta Hackeame esto ¡Eh! Vamos, corre, 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 corre Toma ya Aquí está la otra tarjeta, está la del ascensor Y nos vamos, la del ascensor Vámonos de aquí Vámonos de aquí No me acuerdo dónde estaba el ascensor Ah, estaba aquí Estaba allí, mierda Viene Cojones Es que no me acuerdo si se metía por aquí o no Joder, no me acuerdo Creo que sí que se metía, pero no me acuerdo Tengo que ir al ascensor ¡Arcensor! ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, no, no se metía Es el momento Vamos de aquí No Va, se vaya, se vaya, se vaya, se vaya Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va